¡Hola mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este, su canal favorito, el Vlog de Nia. ¿Cómo están, amigas, amigos, mis queridos amigos? Estoy muy feliz de estar aquí un día más con ustedes, haciendo un videíto de esos súper divertidos o interesantes, o de algún tema controversial, o alguna reflexión, o de esos videos espontáneos que tengo. Hoy vamos a hablar acerca de 50 cosas sobre mí. Espero que les guste. Vamos a ver si logro recordar las cosas como que más interesantes de mi vida. O sea, amigos, tampoco es que soy alguien muy divertido o fuera de lo común. Pero procuraré contarles las 50 cosas más sorprendentes de mí o las más relevantes en mi vida. La cosa número uno que tengo que decirles es que yo soy de Ecuador. Sí, amigos, soy de Ecuador, exactamente de la ciudad de Guayaquil. Acá, en mis lugares ecuatoriales youtuberscos, como yo les digo. La segunda cosa que tengo que contarte es que cuando era niña era muy, muy traviesa, la verdad. Y tengo muchas cicatrices. En especial una súper enorme en la pantorrilla que les mostraré por aquí una foto. Imaginen, han pasado varios, varios años, más de 30, desde que hice esta hazaña. Andaba haciendo travesuras, subiéndome en el patio de mi casa. Quizás me hice un corte con una plancha o hoja de zinc. No sé cómo se le diga en tu país. Pero bueno, imaginen ustedes un borde de zinc. Y me hice una cortada más o menos de unos 10 centímetros. Es así, de grande. Y no le dije a nadie. No sé cómo hice. La herida se me abrió así bastante, bastante. Y no le dije a nadie porque yo sabía que donde yo decía me iba a nadar más duro que todo lo que me olía en ese momento. Así que traté de mantener mi cicatriz oculta más o menos por un mes hasta que bañándome, alguien me vio a mi hermana, que era mayor a mí, y me echó de cabeza y me dieron una paliza. Lo peor de todo es que después de este tiempo ya no podía hacerme puntos. Entonces tengo una súper grande cicatriz. Que la verdad con el paso de los tiempos se atenuaba bastante, pero aún se nota y ya verán lo que les digo. La cosa número 3 que tengo que contarte sobre mí es que yo detesto la ropa blanca. O sea, los accesorios blancos, la ropa blanca, blanca en sí, camisetas totalmente blancas, pantalones, vestidos. No van conmigo, la verdad no me gustan, no sé por qué. Considero que el color blanco es muy chulo, me parece perfecto cuando lo veo puesta en otras personas, pero para mí no me gusta usarlos. La verdad no me agrada. ¿Cómo hice para casarme? No sé, ya creo que porque era tradicional. La tercera, ah perdón. La cuarta cosa que tengo que contarles es que le tengo terror, pero abomino. Los odio, los detesto, me da un pánico. No se vayan a reír de mí, pero a las vacas y a los toros. No sé por qué tengo esta fobia desde muy niña. Usualmente las personas creo que tienen miedo a los ratones, a las cucarachas, a los insectos, a las arañas, pero yo detesto y les tengo terror y pavor a las toros y a las vacas. No sé por qué, no sé si son sus cuernos, es su mirada perversa o siento que me van a lastimar, no sé, pero les tengo pánico. Yo veo una y me desmayo. O sea, es un nivel en el que mi cerebro dice, up, apagarse y nos fuimos al otro lado. No puedo, me dan terror. Ya varias veces me ha pasado que me he topado por ahí con una... Y créanme que mi reacción es sorprendente. Me vuelvo loca, corro, es terrible. Next, cambimos de tema. La quinta cosa que tengo que contarte es que amo a los gatos. Es mi animal favorito. Me parecen súper tiernos, son súper dulces. Me parecen la cosa más linda y esponjosa del mundo. De hecho, hoy en día tengo seis gatos en mi casa. Si tú me conoces, sabrás. He mostrado por ahí a lo largo de estos videos que hago a mis gatitos. Tengo seis gatos y los amo. Tengo tres gatos hembras y tres gatos machos. Y los gatos me parecen el animal más cute, más dulce y más chulo del mundo. Me encanta. ¿Pero dónde voy? La sexta cosa que tengo que contarte sobre mí es que mi color favorito es el azul. Ignoren que cargo verde. Mi color favorito es el azul, pero en realidad no es para ropa. No es como que, ay, me gusta el azul y solo me vestí azul. No, en realidad mi color favorito es el azul en cuanto a colores para las paredes, en accesorios para la casa y cosas así. Me encanta el color azul. Me parece un color espectacular. La séptima cosa que tengo que decirte es que soy de ese 1% de la población que nunca en la vida se ha quebrado un hueso. Así es, amigos. Gracias y afortunadamente nunca me he roto un hueso. He lastimado muchísimo mi cuerpo de otras maneras. Me he roto la cabeza, me he partido la barba y muchas otras cosas más. Pero jamás mis huesos. O sea, nunca he usado yeso ni nada que se le parezca. Afortunadamente. La octava cosa que tengo que contarte es que yo soy una persona muy creyente de los horóscopos. De los signos zodiacales, de las cosas estas que tengan que ver con el nacimiento y así. Considero que, no tan a profundidad, pero las cosas que tienen que ver con los signos nos definen muchísimo nuestra personalidad. Por lo menos un 50%. Yo sí creo en los signos y en el horóscopo. La novena cosa que tengo que contarte es que tengo siete hermanos. Sí, yo soy la octava y soy la menor de mi familia. Aunque parezca increíble. Antes los padres sí que tenían hijos. Dios mío. Yo soy la octava. La décima cosa que tengo que contarte es que yo soy hija de personas mayores. Mi mamá me tuvo cuando tenía 40 años y mi papá me tuvo cuando tenía 53. Gracias a Dios todavía están vivos. Y mi mamá tiene 76 años y mi papá tiene 88. ¿Qué les puedo decir acerca de esto? La verdad es bastante complicado. Considero que pasando los 40 años no deberían tenerse los hijos porque es una super responsabilidad para los menores, en este caso para mí, cuidar de ellos y estar pendientes. Porque como quien dice, soy la que ha tenido más tiempo viviendo con ellos y es bastante responsabilidad. La cosa número 11 es que tengo que contarles que yo he estado al borde, al borde, al límite, en una rachita, al borde de morirme por lo menos dos veces a lo largo de mi vida. Perdón. Ahí está uno de los motivos por los que casi moran en este año. La primera fue dando a luz a mi segunda nena. Se me fue el avión y estuve muy muy cerquita de morir. La verdad fue algo bastante feo, súper preocupante y estuve al borde, al borde, al borde de morir. Sentí todo lo que dicen que se siente, ver la luz, se siente una oliviana, etcétera, etcétera. Y la segunda vez que estuve a punto de morirme fue casi en el mes de marzo cuando pasó todo esto de este bicho que todos nos tienen locos y asustados. También estuve súper cerca porque se me cerró el aire. Y pasé más o menos dos días viviendo con lo mínimo de aire que se podía consumir en el gimano. Fue algo bastante feo y fue algo desesperante. Y creo que es una lección de vida a la cual contaré muy a menudo para que las personas tomen conciencia. Sobre todo ahora las que creen que esto no es verdad, pues es verdad y deben cuidarse. La cosa número doce que tengo que contarles sobre mí es que soy muy torpe. O sea, yo sé que no se me lo... En realidad sí, soy súper, súper torpe. Me he caído en mi vida por lo menos unas ocho veces de las escaleras. No sé por qué. Estoy bajando tranquilamente y... Me he golpeado la pierna, me he rasguñado los codos, he lastimado mi cuerpo en mi espalda. Soy bien torpe, o sea, no sé si es que mi cuerpo no tiene el balance este para ir bajando escalón a escalón, pero me caí cuando tenía cinco años, cuando tenía ocho, cuando tenía doce, a los quince, a los dieciséis. O sea, escaleras, si no lo hemos de escaleras, es si no lo hemos de dolor para mí. Yo suelo caerme mucho. Aquí en mi casa tengo más o menos catorce escalones y me he caído como tres veces ya. No sé si es que bajo apresurada, no sé, no sé, pero soy bien torpe en cuanto a las escaleras. Las escaleras me odian, digo, ¿qué es? Sí, la cosa número trece que tengo que contarte es que tengo un sexto sentido hacia lo paranormal. No sé si esto es normal, si soy una persona extraña, sí, no sé, pero yo tengo esa sensación de percibir energías. Por ejemplo, si estoy en un lugar nuevo donde voy, yo siento el ambiente pesado, siento como que existe alguna presencia. Si duermo en algún lado, en alguna casa de algún invitado o de alguien que nos invite, yo siento y tengo la sensación plena en ese momento cuando existe alguna energía diferente a la nuestra. Y yo no puedo dormir y siento frío y siento que se me despeluca el cuerpo. En realidad es una sensación bien fea que no me gusta para nada sentir. A veces he querido averiguar un poco más de por qué se da esto, pero a veces digo, no, mejor no abramos una puerta que no vamos a poder cerrar. Así que, uh, de lejos todo. Solo se los comento porque es algo bastante raro y yo creo que es extraño. ¿O será que todas las cosas son bien? No lo sé, la verdad. Ahora, la cosa número 14 que tengo que decirles es que les tengo terror y pánico a los temblores. O sea, existe un temblor, sin importar la magnitud que sea, me vuelvo loca. Yo no tengo esto de procesar y que mi cerebro diga, oh sí, debemos cubrirnos. Vámonos a proteger en un lugar donde haya un marco de la puerta, debajo de la mesa o encima de una cama. Yo corro, me vuelvo loca, lloro, me falta el aire. O sea, es algo a lo que le tengo pa' vol. No les quiero ni contar cuando aquí ya hubo un terremoto y yo ya lo sentí. Y estaba sola, pero ya no estaba ni mi esposo. Y sentí que me moría. Es una sensación horrible. Y los temblores, no importa si son de 3 grados, de 5, de 7. O sea, medio, medio empiezo a temblar y yo, la loca, boludo. Es algo que me asterra, la verdad no me gusta nada y me asusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé por qué, no sé, no sé, me aterra súper feo. La cosa número 15 que te tengo que contar es que tengo el sueño extra pesado. Yo no soy de las personas que se acuestan y dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas y están como que, ay, qué bebé. Esa no quedó dormido, vos te ves. Yo tengo el sueño súper pesado, amigos. Yo me acuesto y me fui al mundo de los sueños. Me duermo súper, súper absolutamente rápido y no escucho si alguien me habla, si alguien me está llamando, si suena el teléfono, si suena la alarma. La verdad, yo para despertarme tengo que poner por lo menos 5 alarmas porque si no, créanme, que no me despierto. No sé por qué, tengo sueño re, 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 pesado. La cosa número 16 que tengo que contarte es que mi esposo es militar de aquí, de Ecuador. Sí, es sargento y la verdad que estoy muy orgullosa de él y de sus labores en su trabajo. La cosa número 17 que tengo que contarte es que yo también tengo este decir de que creo en las energías cuando conoces a alguien. Me pasa muchísimo que tengo un filtro, no sé, extraño, pero yo conozco a alguien y si hago un feedback con esa persona, me cae bien, absolutamente. Y si me cae mal, de entrada, porque no sé, no me gustó su mirada o siento algo de falsedad cuando hablamos o algo así, me cae mal automáticamente y no me puede volver a caer bien jamás. Entonces, tengo esa, no sé si es algo que es a favor o en contra, pero la verdad tengo esto, este decir de que si a mí alguien no me cae bien es por algo. Y créanme que hasta el día de hoy no he fallado. No sé por qué, eso es raro, pero bueno. La cosa número 18 que tengo que contarles es que amo, 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 amo el chocolate. Me encanta el chocolate, es mi dulce favorito, es mi postre favorito, es mi pecado favorito. Puede estar en la dieta más estricta posible del mundo y si a mí alguien me regaló un chocolate, en ese momento lo rompo, medio lo rompo y me lo como. Me encanta el chocolate, como sea, con maní, con avellanas, con almendras, no porque tengo alergia, pero con cualquier cosa que esté acompañado, no importa. Me encanta, por cierto, aquí en Ecuador se produce un chocolate delicioso, me encanta, me fascina el chocolate. La cosa número 19 que tengo que contarles es que tengo algunos problemas de salud un poco complicados y tengo que contarles que el principal es problemas hormonales. Sí, mis hormonas a veces tienen una fluctuación súper rara, o están súper altas o están súper bajas. Lo que me provoca, o insomnio, o manchas en la cara, o abscesos, o una serie de cosas que se ven reflejadas en mi cuerpo. Es algo bastante molesto y súper, súper difícil de manejar porque es una fluctuación que yo a veces no la puedo manejar. No es algo anímico, no es algo psicológico, es algo hormonal que mi cuerpo decide cuando sea loca y cuando está loco mi cuerpo, mi cara se revienta, mis brazos se llenan de excesos. Es algo súper feo y la verdad no se lo desea a nadie. ¿Cuál es la razón? No lo sé. Tengo más o menos dos o tres años sufriendo de este padecimiento y es horrible. Espero que nunca te pase, amigos, que nunca les pase. Es algo muy, muy feo. La cosa número 20 que tengo que decirles es que yo sueño con conocer Disney. Me encanta, es el sueño de mi vida. Parezco una niña de 10 años, pero no me importa. Tengo muchas ganas y muchos deseos de en algún momento poder ir a Disney. No sé por qué de pronto vaya y yo diga, ay, no hay nada, no. Pero por el momento digo, ay, ha de ser hermoso y quiero caminar y quiero ver. Y cada vez que veo las filas o veo reportajes de cosas que tengan que ver con Disney, yo digo, Disney, no sé, es un sueño que tengo. La verdad me encantaría, me encantaría, me encantaría ir. Y espero en Dios que sea muy pronto que pueda ir para allá. Me encanta, me parece maravilloso. Y con mis hijos, súper buen plan. Espero que pueda darse en algún momento. La cosa número 21 que tengo que decirles es que yo creo fielmente y ciegamente en los angelitos de la cuerda. En los angelitos de la luz, en todas las cosas que tengan que ver con los angelitos. Me parece que son seres de luz maravillosos que nos protegen y que nos cuidan. Desde niña siempre he tenido esa creencia, no sé por qué, pero creo mucho en ellos. Siento que nos escuchan, siento que nos protegen y siempre que estoy en peligro digo, Ángeles, por favor, protejanme y yo me siento protegida. Es algo que es mucho de creencias, tal vez, de pensar, oh, niña está loca, se piro. Pero no, en realidad es algo en lo que creo absolutamente y sin ninguna duda. Y la cosa número 22 que tengo que contarte es que jamás he salido de mi país. ¿Sí? ¿Te parecerá súper extraño decir, en serio? Sí, nunca he salido del país. La verdad, he viajado solo una vez en mi vida en avión y fue aquí a nuestra capital, pero nunca he salido de Ecuador, cosa que me gustaría hacer muy pronto. Tal vez no haya vista, pero me encantaría en algún momento salir de este bello rincón delante. La cosa número 23, ya me perdí, es que yo aprendí a nadar a los 5 años. Vivía cerca de un río, creo que como a dos pasos, y aprendí a nadar muy, muy chiquitita. Antes se aprendían a nadar con un madero que se llamaba polla, que es una madera que flota en el agua. Sí, amigos, a los 5 años yo chapoteaba en el agua y aprendí a nadar sin ningún complejo, sin ninguna preocupación y sin ningún miedo. La cosa número 24 que tengo que contarles es que en la escuela yo no era una alumna muy aplicada, que digamos, era una persona bastante, bastante torpe y también súper mala, Lina. ¿Matemáticas? ¡Bien! Era pésima en matemáticas. Amigos míos de la escuela, si están viendo esto, ignorem esta partita y también la otra. Yo era súper mala, súper mala, tenía malas notas. No sé de qué dependería, si tendría problemas de aprendizaje, pero la verdad era pésima. En el colegio mejoré y en la universidad fui la mejor porque me gustaba la carrera. La verdad es súper raro, ¿no? Pero de pequeña no tenía buenas aptitudes para la escuela. La cosa número 25 que tengo que contarles es que detesto madrugar, no me gusta. Y lastimosamente por el trabajo de mi esposo me toca hacerlo todos los días. Mi esposo es militar, entonces se levanta a las 4 y media de la mañana, a las 5 de la mañana. Y por ende me tengo que levantar yo, hacerle desayuno, cuando mis hijos estaban en clases, que se vayan a las clases. Yo detesto madrugar, obviamente. Y yo seguido, y yo corrida en la Guadacama. Hacer un ratito con usted, ah, no vaya a caer, que me dormía dos, tres horas. No. Bueno, sí, a veces sí. La cosa número 26 que tengo que contarles es que yo, como típica persona complicada con la salud, tengo problemas de alergias horrendas. Alergias alimenticias más que nada. Me hacen daño a las almendras, los aguacates, el pistacho, me hace daño a los huevos, soy alérgica al gluten. Tengo un montón de alergias a las frutas, tengo como 5 o 6 frutas que son X, que no puedo comer jamás. O sea, soy un conejo prácticamente. Me hacen daño a muchas, muchas cosas. No son más cosas las que me hacen daño, que las que me hacen bien. ¿Por qué? No lo sé. No he revisado a profundidad por qué se da esto, pero... Ignoren a mi vecino que sigue haciendo las confusiones que yo soy. No sé por qué sucede esto, pero la verdad es algo muy, muy molesto. Y yo, como ya sé que tengo esas alergias, dejo de comer esas cosas en específico porque es horrible, amigos. Uno siente la muerte muy cerquita de uno. Si yo como almendras, por ejemplo, o como algún dulce como almendras, empieza a faltarme el aire, me empieza a doler el estómago y automáticamente regreso a lo que sea que esté comiendo. ¿Por qué se da esto? No lo sé. La cosa número 27 que tengo que contarte es que en la universidad yo estudié psicología. Sí, amigos, psicología. Estudié psicología casi hasta cuarto año, pero no pude titularme por esas cosas de la vida. Me encantaba la carrera. Es algo espectacular. Me apasiona mucho leer y es una carrera que es maravillosa. Sirve de apoyo a muchas personas y es súper, súper buena. Me encantaba, la verdad. Era muy feliz estudiándola. La cosa número 28 que tengo que contarles es que me casé cuando tenía 23 años. Sí, tomé la decisión de casarme más o menos a los 8 meses de conocer a mi esposo porque nos enamoramos y fue algo así, total y rotundo. Cásate conmigo. Dije que sí y nos casamos a los 6 meses. Fue algo sin pensarlo, fue algo lleno de amor y estoy muy feliz. Ya tenemos casi 14 años de casados y aquí estamos. Con 10 y felices y con 3 chamaquitos en sí. La verdad es algo súper raro porque en estos tiempos por lo general las parejas se casan súper jovencitas. Yo no, yo me casé a los 23 y mi esposo tenía 25. La cosa número 29 que tengo que contarte sobre mí es que tengo múltiples heridas en mi cabeza de cuando era pequeña. Antes, no sé si ustedes recuerdan o si son de esa época, pero se usaban moños de estos que son de bolita. Y eran súper duros, como una canica más o menos. Yo siempre tenía miles de esos moños, canicas más grandes, más grandes, más grandes. Y pues, me caí ahí, cabeza rota. Eran súper duros. O sea, sé que rompía tu cabeza, pero jamás se rompía el moño. Entonces, tengo múltiples cicatrices en la cabeza. Tengo uno aquí en la barbilla. No sé si se alcanzó a presionar. Yo tengo, soy la chica de las cicatrices. Era súper duro, pero la verdad. No sé por qué. Es que era súper inquieta. De la cama estaba siempre volteada. Era tremenda. La cosa número 31 que tengo que contarte es que amo las películas infantiles. La verdad, desde que fui mamá, obviamente, sabemos que todos estamos llenos y plagados de las canciones infantiles que odiamos o les cogemos fastidio. Pero en realidad, a mí me gustan las películas infantiles mucho más. Como La Sirenita, como El Rey de la Selva, como El Rey León. Me encantan. Todas esas películas para mí son lo máximo. Una tarde de esas películas es mi cinta ideal. Me encantan. La cosa número 31 que tengo que decirte es que no trabajo. Soy ama de casa 100%. Todo el día cumplo cuidando a mis hijos, cocinando y haciendo las tareas básicas de un hogar. Creo que me salte uno. La cosa número 31. Sí, me salte uno. La cosa número 31 que tengo que contarte es que tengo muchísimas canas en mi cabeza. Tengo muchísimas. Ahora están atenuadas bastante porque me tinturé el cabello, pero a ver si se lo pueden ver por ahí. Unas dos que tres. Tengo extremadamente muchísimas canas en mi cabeza. Desde que tengo 20 años empezaron a salirme y tengo todo esto de aquí lleno de canas. Pero no son unas dos que tres. Todo esto es una mancha de cana. Lamentablemente esto es algo hereditario y no puedo luchar contra eso. Lo único que hago es por ahí tinturarme un poco o atenuármelas porque realmente cuando me las dejo al natural me veo bastante mayor y no tengo que abusar. La cosa número 32 que tengo que contarte es que ya me perdí. ¿Será? La cosa número 33 que tengo que contarte es que me deprimen los días lluviosos. No me gustan para nada. Me parece que los días lluviosos son súper molestos porque si tú quieres salir, no puedes salir. Si estás guapo, si estás vestido, vas a algún evento o alguna cosa que tengas que ir bien arreglado, pues se te arruina. Y si vas a lavar, pues se te moja la ropa. Y si tienes mascotas, pues tus mascotas se mojan y huele feo al patio. O sea, la verdad no me gustan los días lluviosos. Sé que son necesarios para nuestra naturaleza, pero no me agratan. La cosa número 34 que tengo que decirte es que una vez en mi vida fui atropellada por un carro. O sea, no sé cómo se leña en tu país si es atropellada o arrollada. Arrollada creo que es cuando te aplasta bastante. Yo fui arrollada por un carro, lastimosamente fui como embestida, eso creo que se dice embestida. Fui topada por un carro y este carro me dañó la rodilla. Ustedes saben que la posición de la rodilla normal es esta. Pues bien, este hueso de aquí de la rótula se me movió así. Entonces, esta rodilla que debería estar así, la tuve así. En ese momento me ayudaron muchas personas que estaban cerca y me pusieron una especie de compresa para apretarme y que el hueso vuelva a su posición. Entonces, de pronto yo sentí de estar así. Así. Me golpeé bastante la espalda, me lastimé los brazos, me lastimé los codos, las rodillas. Pero, gracias a Dios, más o menos a los 5 o 6 días ya estaba bien. Me pusieron un movilizador y pude sanar bastante rápido la juventud. Divino tesoro, uno se sana súper rápido. Eso fue hace casi 9 años. Fue algo bien, pero dije, me morí. No vi el carro, no sé, fue algo terrible. No quiero recordar, el dolor es terrible. Me hicieron infiltraciones y eso es ver la muerte seguida. Horrible. La cosa número 35 que tengo que contarles es que tengo habilidades artísticas. Es decir, soy muy buena para hacer rimas, soy muy buena para hacer poesía, soy buena para pintar. Incluso un tiempo tuve como hobby hacer cuadres y hacer cosas de manualidades. Me gusta muchísimo, me distrae. O sea, manualidades que sean complejas. Manualidades simples como tejer, como bordar. No puedo, no tengo ese poder de concentración. Pero cosas como hacer maceteros, como hacer cuadros, como pintar, pintar en sí. Me gusta muchísimo y como hobby, en algún momento creo que lo retomaré. Era algo súper chévere. La cosa número 36 que tengo que decirte es que yo de pequeña era súper despistada. Y una vez andando con mis padres en una terminal terrestre me perdí. O sea, dije, ¿qué sería? Tendría unos seis años. Quiero ir al baño y me fui caminando sola por uno de los bordes del terminal terrestre. No sé si llegué al baño, la verdad no tengo recuerdos sobre eso. Pero me encontraron porque en ese momento había circuitos cerrados de vigilancia. Y me vieron que yo andaba por ahí deambulando. En ningún momento lloré. En ningún momento pedí ayuda. En ningún momento me sentí perdida. En realidad, a mí cuando me encontraron, yo estaba por ahí viendo en algunas tiendas relojes. Porque cuando era pequeñita me encantaban los relojes. Yo soy una persona extraña, amigos. ¿Qué les sorprende? Esta es una anécdota que cuando la cuento me ha mucho rido porque no la recuerdo. Sinceramente, por más que trato, no recuerdo haberme perdido ni toda esta cosa. Mis padres estaban vueltos locos y en ese momento secuestraban a los niños y decían fijo. Se las llevaron en un transporte interprovincial. Alguien la cogió, le tapó la boca. Yo andaba feliz por ahí caminando. Era algo súper chistoso. Otra de las cosas que tengo que decirles, la número 37, es que detesto las sorpresas. Lo siento, soy una persona extraña. No me gustan las sorpresas. Para mí que alguien llegue con un ramo de flores, o que sea mi cumpleaños y se me haga una fiesta sorpresa, o que alguien venga y me traiga una torta, o que vengan y me visiten sin antes avisar. No me gusta, no me gusta. Me siento fuera de foco, me siento fuera de eje, me siento que no puedo manejar la situación. No me gusta para nada. Mi esposo lo hizo una vez que creo que me llevó un ramo de flores. Cuando trabajaba. Y mi reacción fue, imaginen ustedes, a todos mis compañeros de trabajo. Perdón. Mi esposo llega con un ramo de flores enorme. Yo me quedo así como que sin saber qué hacer. O sea, fue algo súper extraño. Se le agradecí el detalle, le di un beso, le agradecí. Por ejemplo, le dije, no vuelvas a hacer eso. Me pone nerviosa, no sé por qué, pero no me gustan las sorpresas. Yo cerraré los celos, lo siento. La cosa número 38 que tengo que contarte es que soy excelente pescadora. Sí, como te conté hace unos ratitos, yo vivía en la orilla del río, entonces hasta como los 11 años, era perfecta pescando. Y como un suelo y una piolita, basta. Era como esas series en las que ustedes veían antes, en las que los niños lanzaban una piolita, pescaban, lanzaban una piolita, pescaban. Era súper buena, la verdad, y me gustaba muchísimo. Me asoleaba, me ponía súper oscurita la piel de estar tanto tiempo en el sol, pero era buenísima. Me acogía 20, 30 pescados. Por cierto, no me gusta mucho el pescado, pero lo regalaba y algunos sí se los llevaba a mis padres. Era algo súper divertido. La verdad, cosas... Lo bueno es que uno tenía de vivir cerca del campo. A mí me encantaba, la verdad. Otra de las cosas que tengo que contarles, la cosa número 39, es que nunca he recibido una serenata. Así como mariachis o con cantantes, aquí se le llaman lagarteros, a las personas que tocan guitarra, a los críos y esas cosas. Nunca he recibido una serenata, y dado que ya les conté que me gustan las sorpresas, no sé cómo me sentiría recibir una, pero quería contarles. Estoy extraña, lo siento. La cosa número 30, perdón, la cosa número 40 que tengo que contarles es que calzó 38. Sí, 38, la verdad. No tengo que cantar, 38, sí, calzó 38. Otra de las cosas que tengo que contarles es que me encantan los detalles. Ojo, aquí comillas y paréntesis. Me encanta dar detalles, cosas pequeñas y significativas. Por ejemplo, en el caso de mi relación de pareja con mi esposo, amo sorprenderlo con una buena comida, sorprenderlo con una cita, con una salida, darle una cartita, hacerlo en poema, cosas así. Me encantan los detalles pequeños para mí, nunca pueden faltar en una relación, y yo lo hago muchísimo. Me encanta que mi esposo se sienta amado, y yo demostrarle y expresarle lo mucho que lo hago. Pronto voy así. La cosa número 42 que tengo que decirles es que tengo una mega paciencia. O sea, soy una persona que si tú me dices, siéntate aquí, espérame, y llegas en 5 horas, pues me vas a encontrar ahí sentada. La verdad, ni me cuestiono qué es lo que sucede, porque las cosas no llegan, porque no pasan rápido. Tú me puedes dejar 6 horas sentada ahí, y yo seguiré sentada esperándote. La verdad, yo tengo ese don, no sé si es un don, es una habilidad, es una fortaleza, no sé. Pero, por ejemplo, lo contrario a mi esposo, mi esposo tiene mega cero. Y yo soy como que trato de equilibrarlo, cálmate, pero es que así pasa, las cosas a veces no son tan rápidas. Pero yo sí, puedo esperar todo el tiempo que sea necesario. La cosa número 43 que tengo que decirte es que yo mido 1 metro 70, y en mi país eso es bastante. La gente a veces me mira extraño, porque soy bastante, bastante alta en comparación con las demás personas. Aquí el estándar de medidas es en los hombres 1,72, 75, y en las mujeres 1,60 ya se considera alta. O sea, yo soy una girafa, la mayoría de las personas me consideran así. Y como te das cuenta, soy poquita, no soy flaquita, entonces es más todavía, como que asusto. Mi abuelita, que en paz descanse, cuando me veía me decía, ay, mi nieta la grandota. Me veía así, como que para arriba, así, súper grande. Ay, mi abuela. Bueno, la cosa número 44 que tengo que contarles es que mi fruta favorita es esta de aquí, y les voy a dejar una foto. Se llama guava. Guava. Es deliciosa, es súper rica, súper dulce. Es una especie de vaina grande. Y por dentro tiene una semilla súper grande, rodeada de la comida, de las cosas que uno se come, que es blanquita y salve el don de azúcar. Es deliciosa, la verdad. Tengo más o menos un año que no he comido. Es súper rica, es la cosa más rica del mundo. Aquí en Ecuador es mi fruta favorita. Me encanta. Aunque, la verdad, hay muy pocas veces en el año. Creo que son dos veces en el año, y ahí ya no hay más el resto del año, así que espero con ansias cuando llegue. La cosa número 45, sí, que tengo que contarte, es que mi primer teléfono celular lo tuve a los 21 años, y yo mismo me lo compré con mi trabajo. Era un Samsung Blue, no sé si encontraré fotos, si no te las dejaré por aquí, porque ese celular es viejísimo, y me encantaba. O sea, era mi sueño tener un celular, y más todavía ese. Y en ese entonces los Nokia estaban en el boom, y yo tener un Samsung Blue era maravilloso. Me encantaba, me encantaba, era mi celular favorito. La verdad, ya dejé de tenerlo y de usarlo cuando llegaron los teléfonos con chip. Oh my God, me siento vieja. Porque ya no había la señal para poderles poner sal de difonía, entonces por eso tuve que dejarlo. Pero ese fue mi primer teléfono. La cosa número 46, que tengo que decirte, es que yo fui reina de mi pueblo. He hecho videos sobre eso, mostrándote mis cintas y esas cosas. Pues sí, fui reina de un cantón de aquí, de la provincia del Guayas, llamado San Borondón, en el año de 2001. Han pasado casi 20 años, amigos. Por favor, no comentaran que no parezco que haya sido reina, pero sí. Yo fui reina de 2001, de mi cantón y de mi puepito. La cosa número 47, que tengo que decirte, es que mi comida favorita, que creo que ya todo el mundo lo sabe y lo re sabe, y siempre lo digo, se llama yapingacho. Te voy a dejar por aquí una foto, por si no la has visto, dado que como en 20 videos de los que tengo, he dicho que me encanta el yapingacho. Es una comida típica ecuatoriana que es... deliciosa. O sea, es maravillosa, es riquísima, me parece el equilibrio de todas las cosas ricas que hay en el mundo. Me encanta. La cosa número 48, que tengo que contarte, es que no soy muy amiguera. Contrario a lo que se piensa y a lo que se ve, no tengo muchos amigos, en realidad. Tengo como cuatro o tres. Considero que mi familia debe ser mi primer núcleo de amistad y soy con la que siempre trato de tener los lazos bien afianzados. En realidad, amigos, 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 tengo muy puestos. La cosa número 49, que tengo que contarte, es que de pequeña siempre le pedí a Juan Luis en la casa de la Barbie. ¿Ustedes han visto? Aquí les voy a dejar una foto. Siempre quise tener la casa de la Barbie, nunca la pude conseguir, no sé por qué. Nunca me la trajeron. En realidad, yo no era muy cuidadosa con los juguetes, así que creo que por eso nunca me la regalaron. Voy a ponerle la queja. Siempre quise tenerla en la casa de la Barbie. Y la cosa número 50, que tengo que contarte, es que... Mi lugar favorito del mundo para descansar, para relajarse, o para divertirse, o para pasarlo bien, o para todas las cosas maravillosas del mundo, es la playa. Me encanta, gracias a Dios, no soy favorecida, y en este país hay muchísimas playas. Y me encanta, es un lugar que me relaja, es un lugar que me entretiene, es un lugar que me parece maravilloso. Puedo sentarme seis horas enteras mirando al mar, a la caída del sol, o cuando el día recién comienza. Y para mí es mejor que ver todas las películas del mundo, es la sensación más maravillosa que existe. Amo, amo, amo profundamente la playa. Y bien, muchas gracias por haber visto este video. Como te darás cuenta, esta soy yo. He sido totalmente sincera contigo. Estas son las cosas que me apasionan, las que siento, las que me han ocurrido, y todas las cosas que he podido contarte para que me conozcas un poquito más. Si no estás conmigo todavía, te invito a suscribirte por aquí, y ya tú sabes, por ahí está la información. Y te agradezco muchísimo por haber visto este video. Les envío un súper enorme beso desde mis lares ecuatoriales youtuberscos. Y por favor, no olvides tu like, que me sirve muchísimo. Y también déjame un comentario aquí si te gustaron mis respuestas. Nos vemos prontito. Bye.